El cañito moro Yo tenía un gallito moro Que nadie le podía pegar Y gallo que le ponía Y gallo que le ponía Hasta el cuello se lo sacaba Yo tenía un gallito moro Yo tenía un gallito moro Que nadie le podía pegar Y gallo que le ponía Y gallo que le ponía Hasta el cuello se lo sacaba Y los vecinos de enfrente Me lo querían matar Pobrecito mi gallito ¿A dónde lo voy a esconder? Y los vecinos de enfrente Me lo querían matar Pobrecito mi gallito ¿A dónde lo voy a esconder? Ay mamá Quieren matar mi gallito moro Ay mamá Quieren matar mi gallito moro Pobrecito a que el cielo mate El coco le voy a romper Pero la gente lo anda buscando Pa' comérselo en estos pa' hoy a su vez Ay mamá Quieren matar mi gallito moro Chiquiriqui canta del gallo Chiquiriqui por la mañana Y los vecinos de enfrente Dicen que Me querían matar Ay mamá Ay mamá Quieren matar mi gallito moro Ay mamá ¡Ay mamá! Quieren matar mi gallito moro ¡Baila más! ¡Bueva, mano! ¡Y vale, chica, moro, caballero! ¡Mapinero, amor, amor! ¡Uh! 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 Ay, mamá, quieren matar mi gallito moro Ay, mamá, quieren matar mi gallito moro Kikiriki, canta del gallo Kikiriki, por la mañana Si los vecinos de frente dicen Eh, querían matar ya tú Ay